...un bulevar de paz, de tranquilidad, donde la gente sale regocijada y todos ustedes me dicen, hermano Sebastián, lo queremos mucho, lo respaldamos, lo necesitamos nos gusta oír sus consejos, que lindo es saber esto, que hermoso que se siente por dentro no saben la paz y la calma, yo creo que se siente igual que como cuando un cantante termina de cantar y siente el aplauso del público, ese es el mejor abrazo por eso hermanitos lindos, hermanitos de Dios, sigan asistiendo a sus consultas, sigan sus tratamientos aquellos que no han podido venir a terminar sus tratamientos, a pasos agigantados vengan para que triunfen ya vamos prácticamente a llegar a la semana mayor, llega el mitad de año y se acabó esto y por eso el tiempo pasado, el tiempo perdido, los santos lo lloran usted evite problemas, desgracias, muertes, angustias, dificultades triunfe en el campo político, sentimental, económico, emocional, físico hoy mismo, llamándome personalmente, hablando conmigo o con uno de los integrantes de la comunidad secreto de amor, mi teléfono 313-838-5822, 311-838-5822 o 320-257-0666 quiere verme en televisión, en mis videos, marque www.santerocubano.com y ahí sabrá absolutamente todo de mí, podrá ver todo lo que usted quiera ver mi biografía, fecha de nacimiento, cuánto nací, estatura, peso, color de piel porque me exijo, me exijo a las personas para que conozcan y sepan quién es Sebastián Santeiros, que es un verdadero guía espiritual 23 consultor, perdón, 24 consultorios a nivel nacional ahí en www.santerocubano.com ahí encuentra directamente las direcciones de cada sede no las doy por estos medios televisivos porque trabajo a puesta, cerrada y bajo absoluta reserva lo hago así porque no las doy por estos medios televisivos